Uniformes y calzado son algunos de los productos que ya se están ofertando en esta temporada de regreso a clases. Comerciantes están más que listos para recibirles y darles los mejores precios. Bueno, los productos de los uniformes varían. Están las faldas de niñas que están a 150, las juveniles están a 180, 220, 2,5, variando la talla y el tamaño de las niñas. Los pantalones están a 220, que son del 27 al 32 y 180 del 6 al 2. Están las guayaberas que están a 220, 2,5, dependiendo de las tallas. Hay pecheras que hay de 180, 220, 260, igual dependiendo de la talla. Y están también las camisas de azatec que están a 100, las incatec que están a 150 y las mineras igual a 150. Buzos, camisolas, calcetas, faldas, pantalones, guayaberas y camisas de uniforme, usted puede encontrarlos en el Mercado Oriental a diferentes precios, dependiendo de la calidad y tamaño del producto que desee comprar. En el Mercado Roberto Huembes ofrecen gran variedad de calzado en estilos nacionales e importados, de acuerdo al presupuesto que busca el cliente. Los precios varían de acuerdo a la numeración y estilos. También comerciantes dicen tener promociones para que padres de familia compren lo necesario para sus hijos. Con imágenes de Juan Jarquín, les informó Maikeling Aguirre.